Parece sudamericana, pero es de mi ciudad Hay viajes que se clavan en la lluvia Vean Venecia es donde solo a mi amar Y de pronto todo el mundo es patria, si no pisamos Nos conocimos en otra vida que tuve Me suena tu cara, pero seguro que no era yo Detectives salvajes con una rebora De caminar por el placer, de caminar No sé por qué esta sincronicidad Si funciona mejor no tocar Me vale madre después de tanto traspié No es tan raro que algo salga bien Yo ya lo viví y no es por vacilar A veces creo que esto es lo que me enamora más Que me leyeras un libro Sabiendo el final Aprendo con los detalles Así que despláyate No sé por qué De esta sincronicidad De esta sincronicidad Nada es en blanco, negro y tan solo gris Yo creo en los resortes Yo creo en los resortes, en los pliegues, en los vértices Bendita la suerte Bendita la suerte que me trajo hasta tu Pero no es tan curiosidad Pero es tan raro, que algo salga bien Bien De cabo molorio a cada quest Todo el mundo sabe Se comenta por las calles Que puede salir bien